Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Gracias por ver el video Apareció, pero muy buenas tardes Apareció primero el invitado y después yo Yo lo quería presentar, pero bueno Ahora lo vamos a presentar a Willy, un genio que nos acompaña hoy Bueno, muchísimas gracias Este programa se hace gracias a todo el apoyo de estos auspiciantes que tenemos A Snoop Consulting, después tendremos las herramientas de Gustavo Braña A Daniel Los Helados, a Cañón Vanessa Durán, que le agradezco muchísimo que se haya sumado Instituto Pyme Banco Ciudad, la verdad que estamos muy muy felices Yo nunca tuve auspiciantes, porque esto lo hacemos así Y nos empezaron a acompañar Como terminamos el año pasado con Microsoft También que viene acompañándonos Así que muchísimas gracias a todos los que apuestan al mundo Pyme Que es eso lo que hacemos Es un espacio para las Pymes Emprendedores y dar herramientas Y nuestro propósito, como digo, siempre es ser la caja de herramientas Como para que cada uno se lleve algún tip, algún concepto Algo que le ayude a pensar y a tomar decisiones Como siempre les digo, súmense por favor a Spotify A Ideas Generadoras, que es nuestro canal de podcast Que ahora estamos haciendo un nuevo arte Como para tener la temporada 2021 Con los podcasts vivimos muy bien Ya está por arrancar Mujeres Generadoras Nuevamente los vivos de LinkedIn Y Mano a Mano, como en casa Que eso nos diferencia Y no todo el mundo puede hacer vivos por LinkedIn Y nosotros lo podemos hacer Así que estamos muy contentos también Y que la gente lo haya pedido Y que nos quieran acompañar los empresarios Así que al que tenemos hoy Le vamos a hacer un vivo por LinkedIn también Pero bueno, ahora no lo queremos atosigar tanto Porque si no va a salir corriendo No nos va a querer hablar más Va a decir, no, estos me exprimen demasiado Así que si te pido por favor Bueno, perdón Tincho de Estefan en la producción Gerardo en la operación Les agradezco muchísimo Por estar como siempre Y les pido la plaquita de invitados Así que ya vamos al aire Con nuestro número uno del día De la mano de los mejores Experiencias Aciertos y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Le damos la bienvenida A Willy Nervi Presidente de Consulmed Willy Muy pero muy buenas tardes Y gracias por favor Por estar con nosotros No, Juan Lo único que hice Vení un rato antes de la playa Y lo dejé a Claudio de Estefano En otro Zoom Hablando con otra gente Así que Eso está bien Por ustedes encantadísimo Eso está bien Claudio habla más que yo Así que dejalo a Claudio un poquito Hace tantos años Hace tantos años Que estás con Claudio Déjalo Danos un poquito a nosotros Que somos los pymes Los que venimos remando de abajo Acá Él ya está consolidado Él ya está consolidado Y vos con la playa ahí atrás Es un genio Estás ahí buenísimo La verdad Me bañé Me saqué la arena Me bañé Me saqué la arena Hice todo lo que tenía que hacer Así que no hay ningún problema Qué grande Qué grande Para el que no sabe Porque estábamos hablando Fuera del aire Y me dice Mirá te muestro Eso que está atrás Es el mar Así que dije Uy qué lindo estar ahí Yo lo que tengo atrás Son los logos De grupos generadores Y de comedios Que es nuestra casa Y Willy está con el mar Así que bueno Felicitaciones Mirá Yo una de las cosas Que me puso muy contento Que con la pandemia A partir de septiembre Crucé la General Paz Así que vos pensá Lo que ha sido para mí Venir unos días de vacaciones Acá a la costa Es increíble Es impredecible Después de Toda esta locura Que hemos vivido Que estamos viviendo Sí, obvio Obvio Nosotros tuvimos La fortuna De tenerte En Generales TV Pero hace dos años O sea En la temporada 1 Hoy ya estamos Por la temporada 3 Así que para refrescar Un poco Ya que el público Se renueva Como dice Mirta Para usar una frase hecha Contanos Qué hace Consulmed Una empresa argentina Que inició En el año 86 Pero contanos bien Qué hace Y bueno Las prestaciones odontológicas Todo Sí, sí Yo el otro día Me sorprendía Pensando Que vamos a cumplir En octubre 35 años Al aire Al aire Es una forma De decir Y realmente Por un lado Me sorprendo Cómo ha pasado El tiempo Tan rápido Y por otro lado Me sorprendo Que en la Argentina De hoy Sobrevivir 35 años A los gobiernos A las A las decisiones De la AFIP A las decisiones De los gobernantes Realmente ha sido Ha sido Todo un trabajo Enorme Consulmed Es una empresa Que tiene Un perfil Que si lo ven Desde el punto de vista Del público normal Seríamos Lo que se llama Un prepago De servicios odontológicos En realidad no está Primero Porque nadie te paga prepago Primero Y segundo Porque Nuestro servicio No está brindado A clientes directos Sino a empresas Del sector de salud Ya sea prepagas Obras sociales Mutuales Etcétera Hemos conformado A través de este tiempo Una red De En una época Llegó a ser De 12.000 profesionales 12.000 odontólogos Hoy Esa red Se ha achicado A raíz del COVID Muchos han dejado De trabajar Ha habido Una gran crisis En el interior Sobre todo En los colegios Odontológicos En los cuales Muchos han decidido O cobrar Unos valores impagables O directamente No trabajar Con lo cual Esa red De hoy debe estar En 7.000 8.000 profesionales Que sigue siendo La red más grande Del país Sin duda Y a su vez Tenemos Tres clínicas propias Dos situadas En Recoleta Y una en Begrano Y con todo ese esquema Damos servicio A un millón Y algo De beneficiarios Que no son Directamente nuestros Sino que pertenecen A Esas obras sociales O prepagos O esas mutuales Que te contaba hoy Lo que ha sucedido A través Del COVID Del año 2020 Que es lo que te contaba Recién Ha habido mucho conflicto Desde el punto de vista Relaciones Con los profesionales Los costos Se han disparado Enormemente Sobre todo A partir De la implementación Del llamado Kit COVID Es el Todo el kit De seguridad De bioseguridad Que utilizan Los profesionales Para atender Que se le brinda Al paciente Que Es decir Todo aquel sistema Que trata De que el paciente Que va a una clínica O a un consultorio Evite ser contagiado Claro El tema Que para vos Perdón Se disparen Y encima Tenemos Bueno Por ejemplo Hablamos de Implantes Titanio Hablamos de Bueno Hay un montón De materiales Y los descartables De ustedes Del servicio Odontológico Son todas cosas Muy caras Y debe haber Elementos importados Me imagino También Con la complejidad De Sumamos No solamente La inflación Si sumamos Al dólar También O sea Que me parece Que el COVID No solamente El COVID Más la inflación Más el dólar O sea Hay un montón De cosas Que atentaron Digamos En el 2020 Contra el negocio Del odontólogo Que pertenecía A esa red De 12.000 Que vos decías Exactamente Nosotros Lo que recibimos Como ingresos De la compañía Son cifras fijas Las llamadas Cápitas Por parte De las empresas Donde Hemos tenido Desde ese punto De vista Un ingreso Relativamente Sostenido Sostenido Porque las empresas No dejaron de pagar Los clientes No dejaron de pagar Con lo cual Nos hemos encontrado También Con que hemos tenido Una Subutilización Del servicio Pero a su vez Como prestadores Se nos ha complicado Mucho también A nosotros El tema De la subutilización De las clínicas Porque obviamente Con todos estos requisitos Que tenemos que tener Con este Digamos Este hecho De que no podés Juntar tanta gente Para que tengas un ejemplo En la clínica de Ayacucho Que es la principal nuestra Tenemos Históricamente Antes De la pandemia Entre 700 Y 800 Pacientes diarios Hoy a duras penas Estamos en 250 Porque por el hecho De que vos no podés Atender tantos pacientes No podés tener pacientes En salas de espera No podés tener Un sistema Que si no se Limpio Higienice O etcétera Etcétera La sala No solo La sala de espera Sino El consultorio Se hace imposible Poder seguir atendiendo Con lo cual Bueno Obviamente Y esto trae aparejado Menores ingresos Desde ya Desde ya Aparte Tienes las tres clínicas Tienes las dos De reconecta Más la del grano Todas con ese tipo De protocolos Que Y bueno Y si vas Trabajas al 25% O 30% De capacidad Se complica A cualquier empresario No a vos Sino a cualquiera Le pasaría Sumale a ello Que durante Los primeros meses De la pandemia La gente No quería atenderse Entonces nosotros Funcionamos Con la guardia Nosotros tenemos Guardia 24 horas Desarrollamos Un sistema De teleconsulta Donde se le atiende Un odontólogo Atiende al paciente Para que de alguna manera Este Si tiene que venir Sea como última instancia Atenderse físicamente Lo hemos resuelto Muy bien Hemos tenido Más de 40.000 Consultas telefónicas A lo largo del año Pero El otro inconveniente Con el que nos encontramos Es que A su vez Nuestros clientes Han sufrido Merma de pacientes De afiliados Han sufrido No han tenido Ajustes de costos Es decir Toda una mecánica Que realmente Lo que ha hecho Es complicar La situación Y a partir De que el paciente Decide Que ya el COVID Pasaba a segundo lugar No era el tema Tan conflictivo Ni el terror Que tenía De salir de su casa Empieza a pedir turnos Y los turnos Se van A la distancia Porque Obviamente La capacidad de detención Es menor O sea Es toda una maraña De inconvenientes Que hace que realmente Estés todo el día Yo siempre digo Que Nuestro trabajo No es trabajar Nuestro trabajo Es mantener los platitos ¿Viste los platitos chinos? Claro Que tenés la fila Que cuando llegaste Al quinto Que es el día viernes O el domingo Depende cómo Están andando bien Y mirás para allá Y el del lunes Estás temblecando Y tenés que volver a hacerlo Ese es nuestro trabajo Claro Bueno Y esto Esto hace que La estructura No solamente De administración Ahí estamos viendo Unas imágenes Nos gusta pasar imágenes Mientras estamos charlando De una de tus clínicas Mientras vos estás Pensando En cómo Manejar los platitos chinos Para mantener Toda la estructura Bueno Como decíamos antes La inflación Que galopa El dólar Que galopa Los insumos Los protocolos Cómo Hicieron Cómo terminaste El 2020 Y cómo hiciste Un puente Digamos 2020-21 Porque el 2020 Fue obviamente Mucho más duro Desde el inicio Porque nos tomó Con sorpresa A todos Va toda esta Una pandemia Que nadie se hubiese imaginado Pero Bueno Ahora ya Fin de año Ya sabías lo que venía Y que íbamos a seguir con esto Y que bueno Ya vemos que Las vacunas están lentas Así que va a seguir Un tiempo Un tiempo más todavía Así que Cómo Cómo estableciste el puente Pero cómo Cómo terminaron El 2020 Y cómo arrancaron El 2021 Si tomaron Otras decisiones El 2020 Terminamos vivos Y mejor que muchos Mejor que muchos Sin ninguna duda Precisamente Por lo que te contaba recién Por el tema De que las empresas Clientes Siguieron pagando De alguna manera De alguna manera Seguimos cobrando Pudimos pagar Pudimos mejorar La relación Con los pagos Muchos de ellos Había muchas obras sociales Que estaban pagando Con delay Empezaron a pagar bien Al hecho de tener que hacer Transferencia Electrónica De fondos Eso mejoró muchísimo Con lo cual Digamos que Desde el punto de vista Financiero La empresa terminó Digamos que tranquila Y hemos mejorado Los pagos Y hemos mejorado Los cobros Desde el punto de vista De lo comercial Hemos crecido Porque Cuando empieza La pandemia Tuvimos tres o cuatro Empresas Chicas Chicas No las más grandes Que plantearon El hecho Ustedes están cobrando Y nos están dando servicios Estamos dando servicios En una determinada Circunstancia Pero si en otra Y cuando me planteaban Eso les decía Ustedes tampoco Ustedes siguen cobrando De sus clientes El asociado En toda esta etapa Lógico En toda esta etapa Vos habrás dejado De pagar el cable Habrás dejado De pagar El caráter del auto Pero no dejaste De pagar la prepaga Ni dejaste de aportar A la obra social Salvo que te habrás quedado Sin trabajo Es decir Otro punto Pero toda esa gente Que se mantuvo Siguió pagando La empresa Siguió recibiendo plata Y siguió pagando A sus proveedores Con lo cual Eso demuestra Primero Por un lado Que tenemos muy buenos clientes Y segunda instancia De que este sistema Se mantuvo Pese Pese al COVID Y en 2021 Hemos empezado Bien Muchísimo trabajo Como te contaba hoy El tema de Algunas de las cuentas Que nosotros Hacía tiempo Que veníamos atrás De ellos Se habían concretado Se concretaron En 2021 Precisamente En el mes de enero Por lo cual Me vino muy bien No salí de vacaciones En enero Quedarme en Buenos Aires Y ahora Y ahora Están los equipos De trabajo De la compañía Haciendo las implementaciones De rigor Administrativas Fundamentalmente Para que Algunas empezaron En marzo Ahora Hoy Y otras Empiezan En el 1 de abril A trabajar Con nosotros Con lo cual Digamos que hemos tenido Un buen desarrollo Hemos tenido realmente Un buen desarrollo Yo no me puedo quejar No me puedo quejar Si me quejo Del hecho De También De que hemos perdido Algunos amigos Con esta enfermedad Terrible Incluso amigos nuestros Que Empresarios Mini empresarios Mini empresarios Pymia Han tenido Muchos conflictos Con su trabajo Y eso Obviamente No le causa gracia A nadie Y no lo hace feliz A nadie Y no La verdad que Esto es Bueno Como digo Azoró A la humanidad Obviamente Nadie Esperaba esto Y Cuando las balas Pican cerca Es cuando más Empieza a doler O sea Y ahí Y ahí tomamos Real dimensión De Como decíamos Fuera del aire Que está buenísimo Que estés ahí Que si te tenés que quedar Unos días Te quedás unos días más Hay que disfrutar También la vida Y Y hacerle honor a esto ¿No? Ah y vos sabés Que pasa también Yo me acuerdo mucho Del 20 de marzo Del 2020 Entonces en realidad La cuarentena La empecé el 17 Una cuestión De circunstancias Y A la noche Cuando Estábamos En la cama Con mi mujer Y teníamos La ventana abierta Y nosotros vivimos En caballito En un lugar Que tenemos Un tránsito enorme Y no escuchabas Ningún ruido Y como a la media hora Pasa una moto Como el de Amarcor Y yo dije La muerte ¿Qué pasa? ¿Qué cosa tan rara Que hemos vivido? ¿Qué cosa tan Tan impresionante De pensar Que alguien Porque estaba en la calle Podría sufrir Alguna consecuencia? Y al principio Decíamos también ¿Conocés a alguien Que tuvo COVID? No El COVID Estaba en China Todavía Y por supuesto Después vino En realidad Esos dos meses Podríamos Estar así Hubiéramos Seguido trabajando Tal vez En las circunstancias Todavía hubiera sido Mejor Como está Pero igual Uno Lo sacaron adelante Como se dio Y esto es algo Que nadie Estaba preparado O sea A mí me tocó En lo personal A mí me tocó Estar con Bueno Estaba de vacaciones En el exterior Y me tocó Justamente Llegar el 9 de marzo Y quedé El 10 de marzo En cuarentena Con mis Dos nenas pequeñas Y mi esposa Y como tengo Mis suegros Y mi cuñado Todos viven en España Ya veníamos viendo Que lo mal Que estaba todo afuera Unos familiares de Italia Entonces ya estaba Todo explotado Y durante las vacaciones Que tomamos un barco Pero teníamos pasaporte italiano No nos querían dejar subir Por el tema de Pensaban que éramos italianos Y al final Cuando les explicamos Que no Que éramos Que era una doble ciudadanía Lo que teníamos Y que éramos de Argentina Pudimos subir Pero 60 y pico de personas Quedaron abajo del barco ese Por el tema de rasgos orientales O ciudadanía italiana Porque está explotado Italia Entonces ya dije Cuando llegue a Argentina Esto va a explotar En cualquier momento Entonces yo Ya ahí fue la parte De las vacaciones Que me empezó A manejar la cabeza pime Que uno dice No me desconecto Ahí me reconecté Y empecé a darme cuenta Que digo ¿Qué voy a preparar Para mis clientes? ¿Qué voy a preparar Para la empresa? Porque acá vamos a quedar Todos encerrados Como en Italia Como en España Se va a venir una grande Si está pasando En el primer mundo ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces empecé Llegué al 9 El 10 quedé encerrado El 12 teníamos un producto El 12 teníamos un producto nuevo Para los clientes Entonces digo Para apoyar a los clientes existentes Y cómo era la transformación El tema de procesos comerciales En el mundo digital Cuando muchas empresas No tenían idea De cómo hablar Frente a una cámara Los vendedores ¿Viste? Toda la parte comercial Los procesos Entonces tuvimos que inventar rápido Pero bueno En una semana Sacamos adelante Cuando quedaron todos en cuarentena Nuestros clientes Estaban protegidos Y lo hicimos a donoren Como para que Sientan que los acompañábamos Y bueno Nosotros El 20 empezó la cuarentena Y el 24 lanzamos El servicio de teleconsulta Y eso lo veníamos Lo veníamos desarrollando antes Con cierta dosis De retraso De tranquilidad Y todo esto Bueno obviamente Se ha llevado a tiempo Y nos ha llevado A no ser pioneros en nada Pero por lo menos A tener a nuestros clientes Satisfechos Con un servicio Que le empezaba A servir Desde una Imaginate la atención De un odontólogo Desde un teléfono Claro No, no Terrible No, pero Pero bueno ¿Cómo surge esto? Cuando ustedes lo empezaron A cranear Al tema de la teleconsulta Que no era por el COVID Sino porque lo querían hacer Para dar un servicio más Y para estar más cerca Del cliente Y brindar soluciones ¿Cómo arranca la idea? O sea ¿Cómo se te ocurra a vos Lo delegás en equipo? Te traen la idea O sea A tus socios No, mira Mira Nosotros tenemos Un equipo de gente Realmente muy bueno Que trabaja con nosotros Vos pensá que Ninguno de las familias Son odontólogos Así que Tiene una ventaja Y tiene sus contras Y el equipo de gente Que trabaja con nosotros Tanto profesionales De la salud Como la gente Del área técnica Y todo lo demás Veníamos pensando Hace un tiempo Que en algún momento Nos podía llegar A rebasar El tema de las guardias En situaciones Estamos teniendo 120 150 guardias diarias Y la guardia Genera Primero no podés Dejar de tenerla Porque sos La base del servicio Nosotros a su vez Tenemos odontólogos Como te contaba hoy Sonales Pero la cartilla Que se integra En un cliente La base Es la clínica Nuestra Con lo cual La guardia En Capital Federal Somos solamente nosotros Después en la provincia Hay Pero la guardia De Capital La cumplimos nosotros Es el grueso También de prestación Entonces yo no puedo Ofrecer un servicio Que no puedo darlo Bueno La idea Que había empezado A rondar Ahí por fines Del XIX Era establecer Un servicio de teleodontología O sea Por televisión Obviamente Llega el COVID Se nos hace muy complejo El tema del servicio De tele Primero porque El grupo de odontólogos Que iban a atender Tenían que tener Experiencia Para manejar Un tema que yo siempre digo Que es muy importante En el tema de salud Que es la contención Uno cuando está llamando A un profesional O va a ver un profesional Lo primero que quiere Es una contención Le diga Quédese tranquilo De esto no se va a morir O si se va a morir O si se va a morir Entonces Pero viste que Y claro El tipo que viene a verte Con un dolor de muela Es tan importante Como el que tiene un cáncer Para él Para él No quiere decir Que lo sea Sí, sí, sí Con lo cual Analizamos el tema De No teníamos tiempo De implementar La videoconferencia La videoconsulta Empezamos a analizar Tercerizarlo Y no Estarnos convencidas Y teníamos Un grupo de profesionales Que trabajaban En las clínicas nuestras Ya de muchos años Y que con el miedo A la pandemia Preferían trabajar De su casa Y de alguna manera Resolver ese tipo De inconvenientes Por lo cual Nos resultó Bastante sencillo Desde el punto de vista De solucionar Este tipo de conflictos El hecho El hecho de tener profesionales Que ya Estaban muy experimentados Estaban muy cancheros Y que de alguna manera Podían solucionar El hecho De que el paciente Sin concurrir A la clínica Pudiera resolver Su problema Por lo menos En forma inmediata Así que así surgió El tema Y hoy está funcionando Hoy obviamente Al principio Teníamos 160 180 200 250 Llamadas diarias Y 5 Guardias presenciales 4 Guardias presenciales Hoy ya estamos Volviendo casi A la normalidad De guardias presenciales Estamos filtrando Y la cantidad De teleconsultas Ha bajado Pero el servicio La idea es mantener Una tienda Así que eso Desde ya Perfecto Ya es que Bueno Hablamos de Cómo te iniciaste Cómo llevaste adelante El negocio Cómo es la pyme Cómo trabajan tus equipos Cómo enfrentaron La pandemia Cómo Con qué herramientas Qué puente hiciste De 2020 De 2021 Cómo lo trabajaste Y lo veían comercialmente Cómo piensan cosas Un pequeño resumen Para que veas Que vos hablando Muy tranquilo Y normal Porque sos experto En lo que haces Diste un montón De tips Y herramientas Para que el empresario pyme Vaya tomando Y absorbiendo Y diga Mirá cómo piensa Cómo no piensa Y te quería pedir Una última Antes de cerrar Una reflexión final Como para El empresario pyme Te voy a contar Algo más Algo más Que uno Uno siempre está Aprendiendo Enseñando un poco Porque en realidad Este Lo que uno puede enseñar No necesariamente Le va a servir A cualquiera Pero cómo uno aprende A través Y aún a través Del tiempo Yo tengo otros Emprendimientos Aparte de Consulmed Tenemos dos geriátricos Tengo un club De la milanesa Y tengo Un temple bar Esas cosas Que Yo como accionista Inversionista Obviamente no me dedico Se dedican Yo quiero al club De la milanesa Porque es de Pilar Y yo soy de Pilar Quiero al club De la milanesa Estás invitado Cuando quieras Ya está funcionando Casi Casi con normalidad Pero te voy a dar Un ejemplo De lo que está pasando Cómo ha cambiado Todo esto Primero Nosotros teníamos Lo que se llama Sitting Gente sentada Comiendo en el restaurante Un 90 95% Y un 5 o 10% De delivery Delivery era Muy pobre Muy básico Teníamos algunas Motos propias Y Era un conflicto Llega la pandemia Y no podemos Sentar a nadie No podemos trabajar Y dijimos Para sobrevivir Y subsistir En este conflicto Tenemos que hacer delivery La cocina Seguió funcionando siempre Como la guardia odontológica Hicimos un convenio Con pedidos ya Gracias a Dios Este club Hicimos un pedido Un convenio Muy importante Con lo cual Se nos redujo Bastante la comisión Y hoy El delivery Del club Es casi El 70% De su ingreso Y entre Ese ingreso Y el Sitting Que volvió Casi Casi No a la normalidad Pero un 50% De lo que teníamos antes Estamos llegando A niveles de facturación Desde prepandemia Ahora Lo insólito De todo esto Es que te da A entender El futuro negocio De las cocinas O de la gastronomía Va a estar Muy situado Mira Algunos de mis socios Están empezando a hacerlo Lo que se llama Dark kitchen Cocina negra Y que es Montar en un lugar Una cocina Con todos los elementos Con la mejor tecnología De la gastronomía Y hacer delivery Y no tener mesas Para saltarte Y vas a un negocio Obviamente limitado Para el tipo Que quiere trabajar En gastronomía Pero donde La generación De comida De negocio Y todo lo demás Es impecable Con un costo Mucho menos Para cerrar Si te parece bien Sería Generar un restaurante Con mesas Ilimitadas Si Que son las virtuales Claro Con las mesas virtuales Ilimitadas Así que Me encanta El ejemplo Y que bueno Bueno Como siempre Un gusto hablar con vos Willy Y te agradezco Que nos acompañes En esta tercera temporada Y Te voy a tomarlo Del Club de la Meneza Porque con lo que me gusta Comer a mí Y encima Lo tengo en Pilar Porque ya te digo Ahí en Torres Estamos muy cerquita Así que Qué grande Willy Con el Club de la Meneza Es un genio Que se dignó A estar nuevamente Con nosotros A quien le voy a agradecer Personalmente Ahora cuando estemos al aire Nuevamente Vamos al corte Y seguimos con Generadores TV Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados de las quinielas recién sorteadas En la ciudad de la cabeza 3.205 En la provincia 4.657 Córdoba 6.780 Santa Fe 2.883 Montevideo a las 3 de la tarde 2.946 Entre Ríos 4.118 Oficiado por Bombonería Bombonela Casa del Chocolate Corrientes 1479 Cristales Antiasalto Mejita Hermanos Alcina 2501 Prótesis Ortesis Casa Líbera Salcahuano 330 Si no cocine más Pizzería La Posta San Juan Y La Rioja Es todo por ahora Volvemos después de la 21 Con la última del día Por Ecomedios AM 1220 Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La Posada Morada de los Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo Búngalos Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ahí estamos Volvimos El corte Con nuestra Placa Las columnas de opinión Y agradezco muchísimo Ale Cuquiara Alejandro Cuquiara Analista financiero ¿Cómo te va Alejandro? Muy buenas tardes Un placer Un saludo grande Un placer que me hayas invitado Gracias por el segundo lunes En línea En línea Aparte Está buenísimo Ver cómo Terminó febrero Y cómo arranca marzo De acuerdo a tu criterio Que seguimos tan atentamente En tus grupos Y bueno En las notas que escribís en el diario Así que contanos un poquito Tu visión Mirá No hay mucho cambio Respecto a lo que Se viene dando Bueno Esto es un Digamos Es el segundo programa en el mes Pero no hay mucho cambio Las criptomonedas Siguen firmes A nivel mundial En los últimos días Hay un mercado Muy optimista En Estados Unidos Que eso contagia Al resto Del mundo Producto de que Bueno Ha venido Un nuevo plan De estímulos Y Al hecho de que Hay una enorme cantidad De dinero Dando vueltas En el mundo Se le agrega Que Estados Unidos Va a meter Una cantidad monstruosa De dinero Para inyectar Al mercado Así que Seguramente Lamentablemente Tendremos En los próximos meses Un mercado Medio burbuja Que es bueno Para el que está comprado Pero no es muy bueno En sí Para la economía Y para la inversión En general Porque Son precios A mi entender Bastante inflados Que están adelantando Todo lo que tiene que pasar En un año Y ha pasado En menos de 15 días Claro Y el tema De la Bueno Mercado burbuja Que viste Que hay Opiniones Encontradas De acuerdo Elon Musk Sale a hablar Sobre el Bitcoin Y aumenta Pero después Se reacomoda Tuve esos reajustes Que bajó un poco El precio Está en una etapa Que se reacomoda Como para después Pegar el salto ¿Vos qué opinás? Mira El mundo Ha Cambiado mucho Hay una anécdota Que en los años 30 La gente se salvaba Hubo muy poquitos Que se salvaron De la gran caída Del año 29 Porque Un tipo Le estaba ilustrando Los zapatos Y el tipo Le preguntó Al multimillonario Si él tenía acciones De tal y como iba a andar Eso fue En 1900 Ahora el mercado Está Todo Cualquier persona Del mundo Puede Puede abrir Una pequeña cuenta O grande Y puede operar Entonces eso Ha hecho Que la velocidad En las operaciones Ha hecho Que por ejemplo Aparezca un tipo Que es Me encanta Como Elon Musk Que mueve mercados El tipo salta Y pone Bitcoin En su En su Instagram O no sé dónde Y el Bitcoin sube De 30.000 A 58.000 Y Y ahora claro Lo que pasa es que También tienes que ver Que Los mercados Tienen una velocidad Que es distinta Y Y lo que pasa es que Yo siempre digo que Que uno O gana o pierde En el mercado ¿No? Me gustan las posiciones Como la de Elon Musk Porque el tipo dice Me gusta esto Me gusta aquello No me gusta Otras opiniones Pero no porque las dice Sino porque Sangran por la herida O sea Tenés a tipos Como Warren Buffett Que es un genio Que ha Cambiado el universo De la inversión Por los últimos 40 años Entonces lo veo Veo como que No hay mucha necesidad En que el tipo Salga a hablar mal Del Bitcoin No porque yo tenga Bitcoin Sino porque creo Que es dilapidar Una Un prestigio ¿No es cierto? O sea Elon Musk Es el corto plazo Y es el futuro En cambio Warren Buffett Es el tipo Que sabe invertir En acciones De largo plazo Entonces Un inversor cualquiera Que está mirando Tu programa O que está mirando Mis grupos O lo que fuera Necesita de las dos cosas O sea Ese es un poco Cuando pasa en Argentina La famosa grieta Ahora entendemos Por qué la grieta Es algo que está en nosotros En la estupidez Del cerebro humano Porque vos podés tener Supongamos 100 pesos Y podés invertir 20 o 30 Con el Bitcoin Pensando en Elon Musk Y 50, 60 o 70 En las inversiones Que hace Warren Buffett De acá a 30 años O sea Son cosas que Que se complementan Que no son suplementarias Entonces Es muy importante Que la gente entienda Que cuando vos escuchás A tipos como Elon Musk Diciendo algo No está Yendo en contra De lo que dice Warren Buffett Son simplemente Jugadas distintas O sea Movimientos pensando En plazos distintos Y a eso es lo que Tiene que estar Acostumbrado El inversor Que quiera ganar Ahora El que se quiera Quiere ir siguiendo La ola Y que la ola Lo mueva Como el mar quiere Bueno Que se pelee Claro No es adecuado Mucha matemática En mi cerebro Y hay muchas cosas Que es muy tonto Perder tiempo Infiriendo cosas O sea Yo Digamos Creo que La manera de invertir De Warren Buffett Es maravillosa Ha ganado Ha ganado Fortunas De dinero Todos sus inversionistas Lo adoran Ha hecho que un montón De gente Se haya podido jubilar De una manera buena En Estados Unidos Con los famosos fondos Viste 400 1.000 dólares Etcétera Entonces yo creo que eso Es algo que se mantiene Y que va a seguir En el tiempo Ahora Hay cosas nuevas Y Yo creo que Si me preguntás a mí ¿Por qué Warren Buffett O Bill Gates Salen a hablar más Del Bitcoin? Yo creo que Hay involucrado Una cuestión económica Y hay un montón De posibilidades Seguramente En 58 Les pareció caro Y ellos saben Que cuando hablan Generan un movimiento Y a lo mejor Cuando tocó ayer Ayer domingo Tocó 43.020 De mínimo A lo mejor En la caída Compraron Lo que pasa es que Yo no me Digamos Hay un problema Que en el mercado Lamentablemente Mucha gente cree O sea Porque no conocen El movimiento De los mercados Entonces muchas veces Viste Cuando vos estás en el diario Y te dice Suponete Las acciones de Tesla Cayeron un 3% Entonces El dueño de Tesla Perdió un 3% De lo que tiene En la acción Cuando no necesariamente Es así Porque los tipos Como dueños De las empresas Y dueños de capital Accionario Tienen la posibilidad De hacer hedge De vender put Calls Etcétera Con lo cual Nunca es muy fácil Saber cuál es La posición real Que tienen Entonces Mi consejo Es que Los inversores Se definan Qué es lo que quieren ser O sea Si quieren invertir Sin mucho riesgo Y a largo plazo Tienen que seguir Más o menos Lo que dice Warren Buffett Ahora Si les gusta El corto plazo Y les gusta La adrenalina Y tienen que buscar Más Algo como lo que Hace Warren Buffett Como lo que hace Bill Ackman Que son tipos Que mueven más El mercado De corto plazo Sí, sí, sí Pero bueno Esa visión Que Por lo menos Lo que aparentemente Uno puede leer Desde la inexperiencia Es lo que digo Bueno Si Bill Gates Sale a hablar Y Buffett Que son Como más conservadores Y largos plazistas También te pone Un halo de misterio Esto Hasta una desconfianza Y no digo Porque Elon Musk Lo diga O porque uno Tenga una simpatía Hacia lo moderno Hacia lo que va Hacia la visión del futuro O hacia las criptomonedas Como bueno Porque vienen del blockchain Y ya hay gente Que construye En base a blockchain Las firmas de documentos En base a blockchain O sea que Es más amplio Que una simple Llamarlo vulgarmente Timba financiera Entre que suba Un poquito más Un poquito menos Una cripto La que fuere Entonces Me parece que Que bueno Puede ser Puede ser Totalmente Es extraño Pero Que a ese nivel De empresarios Estén Con esa Creando O pinchando Burbujas O diciendo Que existe esto Pero bueno Me hace un ruidito Pero bueno Que me lo da a mí No pasa nada Son los mercados O sea Vos sabés que Mirá En la vida Hay un montón De circunstancias Y ninguna Es gratis Mirá Yo no quiero Hablar de política Ni mucho menos Pero en realidad Viste Estos últimos días Hubo casos Donde un señor Fue condenado Y condenaron A los hijos Y que esto Y que aquello Bueno Ahora cuando vos llamás Por ejemplo O a través de tu computador Comprás acciones O vendés acciones Se produce Inmediatamente Un efecto No es gratuito Si vos compraste Algo a 10 Y vale 9 Perdiste un 10% O sea Todo lo que nosotros Hacemos Tiene un resultado En la En el futuro Cercano Entonces Todo aquel Que invierte Sabe que puede ganar O que puede perder Todo aquel Que se presta A una cierta cuestión Sabe que puede Ser pasible De algo Muy positivo O de algo Muy negativo Yo creo que Esa es la enseñanza Más grande Que nosotros Le estamos transmitiendo Por lo menos yo Y mi esposa A mis hijos Que las cosas No son gratis Y en el mercado Lo mismo Entonces cuando vos ves Por ejemplo Argentina Por ejemplo Que hace años Que está perdiendo Cabeza de ganado Que bla 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 Bueno Es por una continuidad De hechos económicos Que genera Que se pierde capital Y que los tipos Lo van a invertir Otro lado Y eso es muy simple Acción Reacción Simple Nos pasó con el gas Con todos los tipos Con la energía Con el ganado Con la energía Con el ganado Con la soja O sea Fijate vos Que A ver No tengo los números acá Pero hace dos años Alguien vino Un cliente mío Con un tema de soja Y demás Y Paraguay O sea Estaba exportando Más soja Paraguay Exportaba más soja De la que producía Lo cual es evidente Porque Yo por eso digo Nosotros somos Una consecuencia De nuestros actos Y de alguna manera El mensaje Que yo le doy a mis hijos Y a todo aquel Que me quiere escuchar Es que Todo lo que nosotros Hacemos Es lo que Es lo que va a producir A futuro Entonces uno Si uno hace las cosas Lo mejor posible Se cuida Y va trabajando Las consecuencias Van a estar medidas Imponderables Hay siempre Viste Porque Es mentira Que no existen Posibilidades de riesgo Donde uno no lo puede controlar Pero si vos A ver Una persona Que compra bitcoins Sin saber dónde Sin saber cómo Y pierde la clave Y pierde los bitcoins Bueno Digamos Tendrías que haber pensado Porque no va a venir El papá Estado Y te va a decir Hola Si yo te llamo De El instituto De la comisión nacional Para los que pierden La clave de los bitcoins Los días jueves O sea No va a pasar eso Entonces Creo que es ahí Donde está la cosa Y creo que ahí es donde Donde todos nosotros En nuestros respectivos rubros Podemos Generar un cambio ¿Entendés? Y el mío es ese El mío es tratar De que la gente entienda De que no hay recetas mágicas Y que el riesgo Es clave Perfecto Ahí estamos Con Con El tema De las cripto Y bueno Para cerrar Para ir cerrando ¿Cómo Ves que va A promediar Este mes? Mira ¿Cómo va a promediar Este mes? Es difícil Porque de acá El próximo lunes Que nos veamos El mundo puede Cambiar de una manera Muy importante Ahora Yo creo que En los próximos meses El bitcoin Va a superar Los 100 mil dólares Por mucho Creo que va a estar Muy por encima de eso Y la razón Básicamente Para mí Aparte de mirar Algunas cuestiones financieras Pero para hacerlo rápido Por tu tiempo Yo creo que hay Una enorme cantidad De dinero dando vueltas Que la gente no quiere Y ese dinero Se va a distintas cosas Y aparte El bitcoin Tiene un hecho Que a mucha gente No le gusta Pero que hay que reconocerlo Que es que hay un montón De dinero No blanco Que anda dando vueltas Por la zona Entonces esos factores De eliminar La presión inflacionaria Producto de un M1 M2 M3 M7 Que cada vez Hay más dinero En el mundo Dando vuelta Porque a los políticos Les encanta La maquinita Y la reproducción De billetes Entonces todo eso Hace que la gente Si quiera ir Y si a eso Le agregas Que hay menos control Por parte de los organismos Digamos bancarios Federales Etcétera Evidentemente Que eso genera Una sopa Una sopa de mercado Que hace que sea Maravillosa la inversión Entonces seguramente Vas a tener un piso En el bitcoin En torno a 40.000 38.000 No creo que caiga Mucho más que eso Hable Bill Gates Hable Hable quien hable No va a caer Mucho más que eso Y en breve Lo vamos a ver Sobre siempre Wow Bueno De la mano De Ale Coquiara La verdad Ale Muchísimas gracias Un lujo tenerte Y bueno Espero poder tenerte El primer lunes Del próximo mes Nuevamente Ojalá que tus tiempos Lo permitan Así tenemos otro Resumen de marzo Y vemos El abril De 2021 Como nos recibe Muchísimas gracias Ale Un placer Saludos a todos Un gran abrazo Muchísimas gracias Sigámoslo Ale En La Razón Que escribe los fines de semana En sus redes Así que Un lujo Que no hemos dado Y ahora Para darle Más dinamismo aún Pido la placa de expertos Para recibir A nuestro próximo invitado Bueno Estamos Con nuestro experto Del día Que nos va a dar Unos consejos Con el doctor Sergio Núñez Sergio Muy pero muy Buenas tardes Hola Juan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sergio? Un gusto Un gusto tenerte Te extrañamos El otro día Pero la verdad Que tu hijo La deja chiquita Como dicen En términos futboleros Estuvimos con el mundo Del Bitcoin De hecho ya acordamos Que vamos a hacer Un programa especial Sobre Bitcoin Tenemos a Ale Y con el tema Estragos Esta imposibilidad Las dobles indemnizaciones Todo lo Bueno La industria de juicio Que siempre sigue Galopante En este país Y sobre todo Cuando ven Que pueden Tener Que la contingencia Es muy alta Para el empresario O sea Hay empresarios Pymes Que son pequeños Y dicen Mirá A mí me Me hacen un problema Dos empleados Y tengo que cerrar Directamente No Doce Dos empleados Y tengo que cerrar La empresa Entonces digo Bueno Para los que Pagamos impuestos Y generalmente Nos siguen Cargando con más impuestos Se pone Más duro La mano Si Se pone complicada Esto Que salió De la previsión De despido De suspensiones Que fue una medida Política Especialmente Lo único que hizo Fue cargar Las tintas Sobre las economías De las pymes Porque para ellos En ese escenario Yo considero Que era fácil Tuvimos de todo En el medio Del año pasado Con normativas Que se contradecían Entre sí Pasos adelante Y pasos atrás Que volvían Para atrás Con toda La reglamentación Que ya habían dado Y ahora El panorama Se va aclarando Pero la verdad Es que no No demasiado Pero por lo menos Tenemos algunas Buenas noticias Para las pymes Que es lo siguiente Nosotros Tenemos La previsión De despido De suspensiones Desde marzo Del año pasado Fueron renovándolo Renovándolo Y También habían establecido Una doble indemnización Se ha morigerado Esto Porque la doble Indemización Le han establecido Un tope Voy a poner un ejemplo Para que sea más entendible Si yo tengo Un trabajador Que tiene X años De antigüedad Y su indemnización Normal Era de un millón Ahora La doble No es más doble Es un agravamiento Del despido Y que tiene un tope De 500 mil pesos Esos 500 mil pesos Están Aplicándose Para las grandes sumas La ventaja Que tiene este Tope de los 500 mil pesos Que también es mucho dinero Y para muchas pymes Le puede complicar Es que por lo menos Desalienta un poco Lo que son Los queridos Y nunca bien ponderados Enemigos de las pymes Que son los señores Que se llaman Abogados despidos Consultas gratis En todas las estaciones De tren Y en todos los centros De gran accidente De público Los pasacalles Todos los folletitos Pegados En la cueva Claro Es el nombre Más famoso Del derecho Oye Tiene un apellido Y un nombre Absolutamente Famoso Pero bueno Si vos le pagás La indemnización Completa Estás más cerca De abordar los 500 mil En las grandes indemnizaciones Esto no se da En los casos Que hay Una indemnización Por ejemplo De 400 mil pesos Ahí va a tener que pagar 800 mil Pero hay que tener en cuenta Algo No es solo Lo que va a tener que pagar Sino que el propio decreto Que prohibió Los despidos Y las suspensiones Estableció Que el despido Se presume nulo Y que el trabajador Tiene la facultad De solicitar Su reinstalación Si nosotros Analizamos Esto Con el correo del tiempo Puede haber un abogado De estos El señor Que se llama Abogado Despidos Pasultas gratis Que inicie el juicio Por reinstalación Ese juicio Va a tardar 2, 3, 4 años Depende De la jurisdicción En la que tramite Y si lo termina ganando Posa que es probable Que con el criterio Jurisprudencial Lo terminen ganando Le tendría que pagar La totalidad De los salarios Caídos En ese periodo Con lo cual A lo mejor Eso es mucho más Que la indemnización Así que ojo Ojo al despedir Porque hay muchos En algunos casos Hay gente Que está diciendo No, yo despido igual Pago la doble No termina con pago la doble Hay que evaluar Como estamos haciendo Nosotros Las desvinculaciones Con charlas Con los trabajadores Involucrados Tratando de llegar A un acuerdo Y haciendo Lo que se llama Una desvinculación Por el artículo 241 De la ley Contra de trabajo Que es la voluntad Concurrente de las partes Lo instrumentamos Por el gribano Porque salió un fallo En octubre Noviembre Del año pasado De la Corte Suprema Que validó Este tipo de acuerdos Que estaban Ya en la ley De todo trabajo Pero la jurisprudencia Se había Encargado de degradar Y cuando menos Llegamos a licuar Y a establecer Que pactamos Este monto Aseguramos Y blindamos El monto pagado No blindamos Los rubros Como sería En el seclo Que habitualmente se hace Pero tengan en cuenta Que después de haber Llegado a un acuerdo Así Al señor Abogado de pido Con su tas gratis Le va a quedar Solo reclamar Por la diferencia Y no por el total Que podría ser Una cosa más jugosa Respecto de sus honorarios No se olviden Que los abogados De parte actora Le cobran en general Al final del juicio Entre el 18 y el 20% Honorarios a la empresa Pero firman Lo que se llama Un pacto de cuotalitis Que es una especie De sociedad Con el trabajador Que el trabajador Le cede Hasta el 20% Del monto De lo que cobra Con lo cual Termina cobrando El 38 o 40% De lo que es El total del juicio Hay otra buena noticia Que se ha establecido Que este decreto Ahora Ahora Digo No rige Para las Los despidos Realizados A mediados Del año pasado Por así decirlo Pero este decreto Ahora estableció Que no será aplicable Ni la prohibición Ni la duplicación Para todas las relaciones De dependencia Que se establecieron A partir del 19 O 16 No me acuerdo exactamente La fecha De diciembre Del año 2019 Esto quiere decir Que para la desvinculación De trabajadores nuevos Que en algún momento Se tomaron Con una proyección De trabajo Que después No se licuó No se verificó Si hay un poco Si hay poca antigüedad Se podría avanzar Con los despidos La verdad que esperamos Que esto se modifique No sabemos Cuando se va a modificar Aparentemente Yo no estuve hoy Conectado con Con la radio Pero aparentemente Dicen Escuché algo en un taxi Que algo había dicho Fernández En la apertura del congreso Pero no No tengo precisión De que fue Porque estuve todo el día Con actividad Y no la pude detener En eso Adicionalmente a eso Tengan en cuenta Que la totalidad De los rubros Que ustedes pagan En un eventual Caso de vinculación Por escribano Va a poder ser Revisado su monstruo Es muy importante Que a ese acta Notarial de escribano El trabajador Asista con un letrado Que lo patrocine Porque esa era La condición Que había establecido La corte Que figure Como un asesoramiento Legal Y que avance Adecuadamente El acuerdo Fluya Con un asesoramiento Legal Eso es más o menos Lo que hoy tenemos De eso Tengo otra noticia Que se está trabajando Pero todavía es Muy entre pasillos Que me ha llegado Alguna versión Pero no No la puedo confirmar Y hago esta aclaración Porque esta es Una charla Específicamente Para ti Si en tu programa Juan Que no lo tomen Como certero Porque ya se han Dado marcha atrás En todo esto Se está gestionando Que la totalidad De los empleados Cubiertos Por grupos de riesgo Aparentemente Se podría tratar De modificar A 65 años Lo cual va a liberar Una cantidad De masa laboral Que hoy Se está pagando El salario Y que no se está Efectivizando Su Su Bueno Podemos ver Para la semana próxima Si te parece Para tener A ver si Se avanza este tema Y por lo que veo También No va a ser negocio Tampoco para el empleado Tratar de buscar El despido Para ganar Algo de dinero Con ese tope Que le han puesto Porque quedarse Sin trabajo En estas épocas No es tan favorable Con un tope Como el que estamos hablando Así que Esta Es una buena noticia Como vos decías Para las pymes Dentro de todo Lo negativo De los temas Que estamos hablando Exactamente Así que Te agradezco Muchísimo Y bueno Sergio Núnez Un experto Que nos está dando Herramientas Semana a semana Gracias por Darnos tanto Y bueno Y saludos a Diego Y a los equipos Que tenés ahí trabajando Que son de primera Bárbaro Yo me quedo a disposición Por si había alguna consulta Sí, sí, sí Después del informativo Después del informativo Vamos con otro experto Y ahí arrancamos El consultorio primer Con la empresa CISPLACA Muchísimas gracias Y ahora seguimos Les dejo una recomendación Para cualquier decisión Que tomen los empresarios Siempre tengan en cuenta Que hay que procurar Que parezca un accidente Pues bueno Vamos Con esta recomendación Nos vamos al corte Por favor Así volvemos con todo Con el programa Gracias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Tres minutos Pasaron de las 19 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires El cielo está parcialmente nublado La temperatura es de 26 grados Y la sensación térmica Alcanza los 27 grados Honrado por todos los políticos Por el presidente de la nación Hace muy poco En Yapeyú Corrientes En la ciudad de Buenos Aires No dejan de vandalizar No dejan de vandalizar El monumento Al general Don José De San Martín Le acaban de poner Rejas Al monumento De San Martín En el barrio De Retiro Por los sucesivos robos Al conjunto escultórico Del proce argentino Le sustrajeron Desde el sable Y la corona de laureles Hasta los yermos Y las placas fundidas En Alemania En el año 1910 En ocasión Del centenario De la patria José de San Martín Libertador de América Definitivamente Sus esculturas Están siendo Vandalizadas Y eso ha ocurrido A lo largo De los años Sin embargo Esta escultura En el barrio De Retiro Que no fue ajena A la ola De robos De bronce Que vino ocurriendo En toda la ciudad De Buenos Aires Finalmente Se observó Que el espeso Trajo El sable La corona de laureles Los yermos Las placas Y distintas partes De la obra Y de continuidad Así Poco iba a quedar De la obra Para ser reconocida Por ese motivo El gobierno de la ciudad Decidió poner Rejas Alrededor De la obra Que homenajea Al general José de San Martín El ministro De desarrollo social Estuvo presente También En la apertura De la asamblea Legislativa Realizada por el presidente De la nación Alberto Fernández Daniel Arroyo Hizo declaraciones Al término De las palabras Del primer mandatario Y afirmó Una reflexión Ministro Del discurso Claramente Es el discurso Que plantea el presidente Alberto Fernández De reconstrucción De la Argentina Planteó el consejo Económico social De que darle Mucha importancia Significa Que todos El sector productivo El mundo Del trabajo Las organizaciones Sociales Plantear los ejes Para adelante Y además Me parece que ha dicho Y ha tomado el compromiso De empezar Por los últimos En esto de empezar Por los últimos No solo hemos extendido La tarjeta alimentar Ha planteado metas Muy clases El presidente Crear 300.000 Puestos de trabajo Generar Y organizar 400 barrios Y poner en marcha 800 jardines Yo me voy muy contento Es un discurso A mi modo de ver De unidad De plantear La reconstrucción De la Argentina Y una reconstrucción De la Argentina Que pase por el trabajo Y por la producción ¿Cómo fue el clima Dentro del recinto? ¿Se escucharon gritos De algunos legisladores De la oposición? No, me parece Que forma parte Un poco Del flore general A mi me parece Que fue respetuoso Que el presidente Expuso sus ideas Con claridad Que con claridad Estuvo planteando Un poco Cómo fue el 2020 Qué es lo que hicimos Cómo encaramos La política Un daño durísimo De tanta gente Que la pasa mal De tanta gente Que realmente está angustiada Y cómo es la reconstrucción Y también le dio prioridad Al tema educativo Que a mi me parece Que es clave Hoy en un momento Donde estamos volviendo Con las clases presenciales A lo que es clave Para la familia Y para checar la desigualdad Hemos tenido un 2020 Donde algunos chicos Han tenido más contenido Que lo habitual Y otros se han desconectado Porque hay un solo celular En la familia Se va la mamá O el papá a trabajar Y los chicos Se quedan sin conexión O no tienen acceso a datos Yo creo que le ha tocado Los temas centrales Y sobre todo La reconstrucción ¿Qué falta Desarrollar En su cartera Ministro? Nosotros hemos El 2020 Ha sido el eje central Puesto en el tema De la asistencia alimentaria El 2021 Está puesto en el tema Del trabajo En el tema De la organización De los barrios Y en los jardines de infantes Y sí creo Que estamos en mora Y que ahí es donde vamos A poner fuerza ahora En la situación de los jóvenes Lo que la tienen más complicada La Argentina Son los jóvenes De 18 a 29 años Para conseguir trabajo Para distribuirse Pusimos en marcha Ahora un programa Para jóvenes Y ahí vamos a poner Mucho de la gente Perfecto, gracias Gracias En Buenos Aires Un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios De Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Ahí estamos Vamos con todo Regresamos Después del informativo Y ahora tenemos Nuestro próximo Ahí está Nuestro próximo experto Ricardo Chicolino Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo te va Ricardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Bebé ¿Cómo te ha recibido La semana? Y bueno Tenemos que ver Nuevamente El tema de impuesto A la riqueza ¿No? Los recursos posibles Ante el impuesto A la riqueza Sí Vos sabés que Este Nuestro sistema tributario El sistema tributario Argentino Es Autodeterminativo Es decir Que cada uno De los contribuyentes Liquida su impuesto Y el fisco No No puede Controlar Ese impuesto Hasta que no presente La declaración jurada Este Entonces A raíz De esa situación De que el sistema Es autodeclarativo El legislador Le dio Amplísimas facultades Al organismo De control A la FIP Para que pueda Controlar Esas declaraciones juradas Y dentro De esas facultades Que le dio Está La de Investigarlo Y Hacerle Una determinación Si el contribuyente No presenta Su declaración jurada Hacerle una determinación Aunque sea Como se denomina Tributariamente Aunque sea En forma Presunta Aunque no sea La verdad De la verdad Sino que sea Una estimación En función De la información Que el fisco Teca Entonces El contribuyente Tiene que presentar No presenta El fisco Lo intima No responde El fisco Le va a hacer Una determinación Si sabe Exactamente Le va a determinar Exactamente El impuesto Y si no lo puede Determinar exactamente Porque no tiene Toda la información Necesaria Lo va a hacer En forma presunta Un valor aproximado Un importe aproximado De lo que sería La realidad ¿Sí? Obviamente Siempre el contribuyente Tiene el derecho Al ejercicio De defensa Como en cualquier Situación El contribuyente Se puede defender ¿Qué va a pasar Con el impuesto A la riqueza? Hay muchos Que se reveran Frente al impuesto Y el fisco Como no son muchos Están en una lista Los va a ir a buscar Y si no presentaron La declaración jurada Los va a ir a buscar Y en función De la información Que tengan Las propiedades Los plazos fijos Los inmuebles Cosas que el fisco Las conoce En función de esto Le va a determinar Un impuesto Aunque sea aproximado ¿Qué alternativa Tiene el contribuyente? Tiene dos alternativas Una Esperar que el fisco Venga No presentar nada No hago nada No presento nada Me revelo Frente a este impuesto Y espero que el fisco Venga y me determine Y después Me defiendo Ejerzo mi derecho De defensa Voy y digo Yo no lo pagué Porque no estoy de acuerdo Con este impuesto Porque considero Que es inconstitucional Etcétera No lo pagué Entonces me defiendo Esta es una alternativa ¿A dónde me defiendo? Voy al Tribunal Fiscal De la Nación Y como el Tribunal Fiscal De la Nación No tengo que pagar Para acceder Sigo discutiendo Sin pagar Es decir Yo no presenté La declaración jurada No pagué El fisco vino Me determinó Voy al Tribunal Fiscal Como en el Tribunal Fiscal No tengo que pagar Para poder acceder Sigo discutiendo Sin pagar Todo esto Me va a demandar Cinco años Más o menos Que voy a estar discutiendo Sin pagar Pero En algún momento Cuando llego Después del Tribunal Fiscal El fisco Si bien no me puede ejecutar Cuando voy a la Cámara De Operaciones Me puede intimar Al pago Y ahí tendré Que presentar Una medida cautelar Es decir Yo no pagué Porque considero Que este impuesto Es inconstitucional Y así llegarás A la Corte Algún día La Corte Esto es En 8 o 9 años La Corte Se va a expedir Y va a decir Si el impuesto Es constitucional O es inconstitucional Esta es una alternativa La otra alternativa Es plantear La inconstitucionalidad Ahora Mañana Pasado El 30 de marzo Que vence el impuesto Los primeros días de abril En algún momento Yo voy Y me presento Y digo Yo no pagué Porque considero Que es inconstitucional ¿Y por qué considero Que es inconstitucional? Porque este impuesto Que vence El 30 de marzo Se paga En función Del patrimonio Que tiene el contribuyente Al 18 de diciembre Del 2020 Entonces Al 18 de diciembre Del 2020 Yo armo Mi declaración jurada Y determino El impuesto Que si los bienes Están en el país Voy a pagar Un 3% Y si los bienes Están en el exterior Más del 3% Al 18 de marzo Pero resulta Que al Perdón Al 18 de diciembre Calculo Calculo mi patrimonio Al 18 de diciembre Y lo tengo que pagar El 30 de marzo 18 de diciembre Y voy a pagar Y voy a pagar Una tasa Promedio Digamos Del 3 3,5% Sobre el total Del patrimonio Tomando los activos Sin los pasivos O sea Si yo tengo Un patrimonio De 250 millones Y un pasivo De 200 millones Pago sobre 250 El pasivo No se toma Pago Sobre el activo Sin tomar El pasivo El activo Al 18 de diciembre Del 2020 El 30 de marzo Del 2021 Lo tengo que pagar Pero resulta Que el 31 de diciembre 13 días después Tengo que volver A hacer un cálculo Y volver a tomar Todo mi bien Al 31 de diciembre Y pagar Otro impuesto Que es muy parecido Que es bienes personales Y que también Va a ser Más o menos Otro 3% Con lo cual Entre el 18 También ir a Tomando el activo Sin el pasivo Si yo soy un sujeto Que tengo Un patrimonio Que tengo Un patrimonio Sin deudas Frente a otro Que tiene Un patrimonio Con deudas Los dos Van a pagar Lo mismo 18 de diciembre Pago Con lo bien Al 18 de diciembre Más o menos Un 3% Y al 31 de diciembre Otra vez Sobre el mismo Patrimonio Otra vez El 3% Conclusión Voy a estar pagando Un 6% Si estar en la República Argentina Declarado De todos De todos Los bienes Que tengo En el país Y en el exterior Porque si tengo Bienes en el exterior También los tengo Que tomar Claro Pero paga más Claro Por eso digo Una licuota Del 3% Promedio Claro Entonces Una alternativa Es esperar Que me vengan A buscar Cuando me vienen A buscar Me determinan El impuesto Aunque sea En forma presunta Y me defiendo La otra alternativa Es plantear La inconstitucionalidad Ahora ¿Y por qué Planteo La inconstitucionalidad? Porque ¿Qué patrimonio Financiero En el año 2020 Dio una rentabilidad Del 6% En el mundo No existe No existe No existe Es decir Una tasa De cualquier De cualquier Activo En el exterior Si yo alquilo ¿Cuánto Me rinde Por año El alquiler De un inmueble En el exterior Si yo tengo Inversiones financieras En el exterior ¿Cuánto Me rinde? Es muy difícil Que me rinda Una tasa Mayor Al 2% Al 3% Nunca Una tasa Del 6% Con lo cual La sumatoria De estos dos impuestos Supera El 35% De la rentabilidad Del negocio Es decir La corte dijo Que cuando un impuesto Supera el 35% De la rentabilidad Es confiscatorio Un 6% Obviamente En muchos casos Es confiscatorio Entonces La otra alternativa Que tengo Es plantear La inconstitucionalidad Ahora ¿Y ante quién La planteo? Ante la corte Voy directamente Ante la corte Ante una acción Declarativa De inconstitucionalidad Y planteo La inconstitucionalidad Del impuesto ¿Qué diferencia Hay entre una alternativa Y la otra? Si voy Ante la corte No pago El impuesto Y voy a esperar La sentencia De la corte Esto me llevará Tres años Más o menos Si En vez de ir Y plantear Una acción Declarativa De inconstitucionalidad Ante la corte Voy Espero que me Determinen Y hago el camino De la defensa Que me llevará Ocho o nueve años Para llegar a la corte En el camino Tal vez me intime Del pago Tenga que presentar Alguna Este Acción Para impedir El reclamo ¿No? Alguna medida Cautelar O algo Para impedir El reclamo Estas son Las dos Alternativas Normalmente Normalmente Este Ahora ¿Qué va a hacer La FIP? Obviamente Como son Pocos Contribuyentes Y la FIP Los tiene Individualizados Los va a ir A buscar Y los va a ir A buscar Y obviamente No le va a revisar Este impuesto Le va a revisar Cinco años Para atrás Todo Para ver Si le encuentra Algo Como una manera De decirle Vos no me pagás El tiempo Esto Bueno Yo te voy a revisar Para atrás Este Pero bueno Esta es la La situación Que tenemos Ante Y Es la decisión La decisión Empresarial Y de los asesores De cada empresario La cual Bueno Un camino De tres Cuatro años O un camino De seis A entre Seis y nueve años Y cada uno Eligirá Que Por dónde va Y de acuerdo A lo que Sus asesores Y cómo Tenga las carpetas Para esos cinco años Para atrás Depende también Mucho de las decisiones A tomar Porque te van a caer Con todo Así que bueno De la mano De Ricardo Chicolino Del estudio Chicolino y Asociados Muchísimas gracias Ricardo Como siempre Y espero el lunes Próximo Tenerte nuevamente En las filas De las pymes Acá en Generadores TV Mil gracias Ricardo Muchas gracias A todos Que tengamos Una buena semana Igualmente para vos Y gracias por estar Bueno Ahora les pido Por favor La placa De consultorio PYME Por favor Así arrancamos Con nuestro invitado Nuestro segundo invitado Del día Consultorio PYME Donde tratamos Los puntos de dolor De todos los pymes Y emprendedores De Argentina Y la región Ahí está Nuestro consultorio Que grande Volvemos Y estamos con Marcelo Penchazade Fundador De Cisplaca Perdón Marcelo Si pronuncié mal Tu apellido ¿Cómo estás? Perfecto Penchazade ¿Cómo estás? ¿José? ¿Juan? Juan Juan Pero yo no lo mencioné Mal al final Bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por estar En este consultorio PYME Donde ahora Se va a sumar En unos minutos Seguramente Gustavo Baraña Para la parte tecnológica Lo tenemos a Sergio Con todo el tema legal Así que bueno Contanos Marcelo Que es Cisplaca Si el público Te va conociendo Y después vamos a ingresar En algunas preguntas Nuestras Pero también En tus preguntas Justamente En tus puntos de dolor Por decirlo de alguna forma Perfecto Bueno Nosotros nos definimos Cisplaca Como La red anti-humedad La Netflix Del rubro anti-humedad ¿Ok? Que básicamente Operamos En una red En más de Cientos Más de Cincuenta localidades A través de Tres Trece operadores En todo el país Desde Jujuy Hasta Comodoro Rivadavia Lo novedoso Justamente Que Precisamente Operamos Sin locales ¿No? También podemos Operar con locales Pero Justamente En esta época Este De alta inestabilidad Decidimos operar Sin locales Para poder Estar bien Rápidamente En la red Y dar el servicio A todo el país Muy bien Ahí estamos Las placas Son Porque son Placas Anti-humedad Contarle un poquito Más a la gente Porque estuvimos Hablando Fuera del aire Lo tenemos Más claro Nosotros Pero Para que Todo el mundo Sepa Son La comercialización De placas Anti-humedad Y Cuando decís Para atrás Y para adelante Es que No tienes Estructura No tenés La fábrica Ni tampoco Tenés Los locales O sea que Están integrados En red Tanto para atrás Como para adelante Desde el punto De vista Estructural Contamos Con una Vanidad De alianzas Con los proveedores Que nos proveen El producto Nos dan La logística Y desde el punto De vista Hacia adelante Contamos Con una red De franquiciados Que son los que Comercializan E instalan el producto En más de 50 localidades En Argentina Cuando nos referimos A placa Anti-humedad Nos referimos A un Revejimiento Decorativo Que se usa En el interior De las casas Cuando tienen Problemas de humedad Más del 50% De las vienes Acá en Argentina Tienen problemas De humedad Calitre O hongos Sin resolver Ok Y básicamente Estamos hablando De una placa De unos 30 Por 60 centímetros O de 60 Por 60 centímetros Que se aplica Y es decorativa Ok Por ejemplo acá Yo traje Tengo una placa Para mostrarles Si les llega A ver ahí De una placa Que es bien sólida Y yo puedo tirar Un vasito de agua A la placa Y la absorben Podría absorber Un vaso de agua Todos los días Justamente lo que hacen Es absorberla Y microevaporarla La retira del muro Con microevaporación No la acumula ¿Y esto es para paredes Y cielorrasos también O es solo para paredes? Lo que es revestimiento Decorativo Es para paredes También comercializamos Y instalamos cielorrasos Decorativos Incombustibles Qué bueno La tecnología Es la misma Pero lo que es Cielorrasos Garantizamos por Incombustibilidad El producto No se quema No produce llama Ni gases tóxicos Y desde el punto de vista Del revestimiento Damos una garantía De 10 años Por panchas numeradas Wow Brillante Ahora ¿Cómo surge la idea De hacer este Uber O Netflix O como quieras llamarlo Para justamente La comercialización De esto E instalación? Esto ocurre principalmente Porque Bueno Tuve la posibilidad De participar En todo este desarrollo Del negocio Del 2006 Lanzando una compañía En la cual A la cual dirigí Y abrí Más de 130 locales Y justamente Empecé a visualizar Que Argentina Cíclica Ok Y en algunos momentos Los costos Las estructuras Afectan mucho Al desarrollo Del negocio Entonces decidí Repensar Todo el sistema De negocio Para que el negocio Pueda operar Prácticamente Sin estructura Tanto Tanto Para la casa central Que opera Con redes proveedores Y redes franquiciados Como los mismos franquiciados Por eso La idea es Que puedan operar Sin locales Para todo esto Creamos todo Un sistema De negocio En el cual Facilitamos Un montón De cuestiones Primero Desde lo que es Capacitación Capacitamos Al franquiciado Para que Puede instalar El producto Para que lo sepa Vender Con técnicas De euroventa Le proveemos Pedidos de presupuestos Y consultas Todos los días En su territorio O sea Todos los días Reciben En su whatsapp Consultas Y pedidos de presupuestos Ok Tenemos Desarrollo Marketing digital Para que todos los días Pilar eso Que es uno de los temas Claves justamente Para poder reemplazar La necesidad De tener un local Ok Y aparte Tenemos una red Que se encarga De todo lo que es La logística Para poder llevar Todas las semanas Mercadería Por palets A cualquier Punto de Argentina Claro Ahí estamos viendo Imágenes Mientras estamos hablando Se están pasando Las imágenes De bueno Vemos un local Impresionante De una esquina De Cisplaca O acá estamos viendo También O sea También tienen locales El branding De ustedes Está en locales Presenciales Tenemos locales Somos Mixo el sistema Tenemos locales Y también Estamos Generando Operaciones Sin locales Entonces Para Para entenderlo Yo puedo ser Un franquiciado De Cisplaca Y no tener Un local Así es Puedes operar Desde tu casa Porque tengas Un garage Para guardar Mercadería Estés capacitado Para instalar Y comercializarlo Incluso entregar Garantía Por 10 años Muy bueno Muy bueno Desde un garage Puedes operar Perfectamente Ahí Yo voy a empezar A cruzar Tenemos A un experto A Sergio Núñez El tema legal Legal Laboral Y Como Y esta es una duda Mía Que ustedes Ya la tienen Seguramente Solucionada Pero digo Una persona Que es un instalador Sergio Y que dice Bueno yo quiero La franquicia O sea Hasta donde Es responsable Cisplaca Seguramente Le hacen un contrato De franquicia Etcétera Etcétera Pero digo Ante un problema Un accidente O lo que fuere Pueden tener Algún tipo de reclamos O contingencia Más dura La empresa Cisplaca Con respecto a Porque vos decís Yo soy un franquiciado De Cisplaca Y estoy vendiendo Y que pasa Si yo soy el vendedor Y estafo a alguien O le coloco mal O no le entrego Como corresponde O hago algo malo Como le puede afectar A Cisplaca Que seguramente Cisplaca Lo tendrá previsto En algún En algún En el contrato ¿No? Me imagino Pero bueno Muchas veces Somos solidarios Ante el tercero Que hace una mala Taxis O una mala acción Sí Juan Acá nacen Varias cosas De tu pregunta Que lamentablemente La Derecho laboral De la Argentina No lo tiene Del todo Allornado ¿Por qué? Tenemos Innumerable cantidad De juzgados Innumerable cantidad De jueces Cada uno Con distintas Opiniones Algunos jueces Con visión Más Prooperario Otros jueces Más ecuánimes Prácticamente Ninguno Proempresa Contrariamente A lo que pasa En muchos países Del mundo El tema De la Solidaridad Que vos Mencionaste Juan Es un tema Complejo Que está En la ley De contato Trabajo Y la solidaridad Hay que tratar De disfrazarla No Sino de vestirla De un marco Empresario Respecto Del franquiciado Si nosotros Tenemos Un marco Legal Que establezca Las obligaciones Las condiciones Y el franquiciado Este tiene Una estructura Comercial Adecuada Con Instaladores En relación De dependencia A su cargo Con Probablemente Sea Sitio web O algo Porque ya Dijo Marcelo Que no había locales Esto se va Diluyendo Pero no hay Una verdad Absoluta Que sea aplicable En todo el país Lo que si hay que hacer Hay que establecer Condiciones Muy claras En el sentido De que En ese contrato Se establezcan La totalidad De las responsabilidades Y posibilidades Incluso de repetición Respecto del franquiciado En algunas estructuras Comerciales Grandes Voy a poner Un ejemplo Antiguo Y voy a mencionar Solo una marca Para que La que Quiera Clarín Había establecido Ustedes se acuerdan De algo que desapareció En el país Las receptorías De avisos Clasificados Si La bajaba Mucho Y tenía Y Clarín Para abrirle la cuenta A una receptoría Le exigía Una hipoteca En garantía Del valor De la cuenta Corriente Y de las Contingencias Laborales Esto en la realidad Si uno no tiene Una posición Tan preponderante Como un medio De comunicación De esta envergadura Tal vez es difícil De obtener Por eso Me parece Que lo que hay que Tratar de buscar Son distintas Alternativas Tanto en En la constitución Del nuevo Franquiciado Como puede ser El contrato Y demás Que son cláusulas Que también Se pueden Revisar Y ampliar Como en el Seguimiento De ese Franquiciado ¿Por qué? Porque nosotros Si hay un Franquiciado Que establece Una Un reclamo Concreto Respecto A A la Empresa Principal Como se podría Hacer en este Caso Si Flaca Si este Caso Yo lo que Aconsejo Es Empezar a Trabajarlo De entrada En cuanto Si Flaca Reciba una Notificación De un Juicio Que lo pueda Ser solidario ¿Por qué? Porque cuando En todas las Estapas del Proceso Hay innumerables Posibilidades De conciliación En muchos Casos La conciliación Es mucho más Barato De lo que sería La sentencia Nosotros Tenemos En el estudio Centenares En el correr De los años Que tenemos En el estudio Que ya llevamos Este año Cumplimos 40 De paso Te paso el chivo 40 años Desde que abrimos No soy tan viejo Teco 6-3 No, vos tenés 35 Pero Lo abrió Antes que nazcas En ese La experiencia Nos marca Que Conciliaciones Que en su momento Nosotros Aconsejamos Pagar 10 pesos Por poner un ejemplo A veces Terminan saliendo Sentencias Por 40 Por 50 Si el franquiciado Está vivo Es muy útil Empezar a hablar Del primer día Con él Para forzarlo A conciliar Porque cuando Concilia el franquiciado Nos libera a nosotros Y a lo mejor Esa conciliación Hay diversas Hay diversas Maneras De motivarlo Si el contrato Dice que Ante un demanda De solidaridad Se le rescindiría La franquicia O la legislación Él Con esto Tiene un valor Y tiene La idea Ahora Si al franquiciado Le llega un juicio Una condena De un millón Y medio De pesos Y él está Trabajando Digamos En un garallo O en su casa Directamente Es muy probable Que tienda A desaparecer En cambio Si se llega A conciliar 200, 300 mil pesos Pagar en 4, 5 cuotas A lo mejor Sin placa También hasta puede Tener algunas Herramientas De acompañamiento Y no digo De pagar Pero si decirle Bueno mira Se puede considerar En 4 cuotas Bueno fantástico Nosotros Te vamos A financiar Tus consumos Durante 8 cuotas Para que él pague Realmente Más o menos La mitad De su De su cuota Pero No dejarlo crecer Porque cuando Los juicios crecen Hay dos problemas Primero que el abogado Pretende ser muy voraz El abogado De la parte actora Porque Cuanto más Se condena O cuanto más Se concilia Mayores son Los honorarios Que percibe Y en determinado momento A lo mejor Termina perdiendo La empresa Y el franquiciado Porque el franquiciado Se pierde Una oportunidad De negocio Por tener trabajo Por no haber sido Previsor Quien estaba Percibiendo Hay que poner Condiciones duras En el contrato Hay que establecer Que se puede Resistir La autorización O la concesión O el servicio Que se le está dando Pero desde el punto De este objetivo Hay que ocuparse De cada juicio Que llega O de cada carta Documento Que llega Cuando llega Una carta Documento Con intimación Por solidaridad Hasta ahí El abogado No gastó Tiempo profesional ¿Por qué? Porque en Capital Por ejemplo Se inicia Por una mediación En general Y en provincia Hay una oportunidad De conciliación Previa al juicio Antes de Después de contestar Lo demás Si se empieza a trabajar Desde ese momento Que a lo mejor Si Placa Acompaña Flexibilizándole Ayudándolo Con la financiación No digo Con el monto Se puede llegar A terminar De resolver Casos Bastante importantes Si pudieran Obtener Una garantía Mucho mejor Pero desde Estos objetivos Me parece Que por el volumen De negocio Un franquiciado No va a hipotecar Su casa Por este Por estar Aparte Si son franquiciados Que inician O capaz Es una persona Es un autónomo Es un mono Tributista O es un autónomo Que trabaja Esa persona sola Desde su hogar Comercializando E instalando Desde el garage Para poder Acumular las placas Así que De la mano De Sergio Nunes Muy buena La respuesta Espero que vaya Sirviendo Marcelo Que seguramente Hay cosas Que nos vas a contar Que ya tenés Previstas o no Pero espero Que te estés sumando Marcelo A esto Vamos a una pequeña Tanda Y ya se suma También Gustavo Baraña Para toda la parte De tecnología El CEO De Snoop Consulting Vamos al corte Por favor Ecomedios Los chicos De Sodastream Vuelven al mercado Con una botella propia Seguramente Los viste en redes sociales A muchos influencers Y celebrities Que estuvieron mostrando La nueva propuesta De Sodastream Que consiste En una botella De medio litro Que se llama My Only Bottle Que es una nueva botella Edición limitada Para que puedas llevar Soda donde quieras Es lo que me cuentan Si no la viste Te cuento Que es una botella De medio litro Que se usa Con la máquina Fizzy Para obtener soda A gusto Y la puedas llevar Donde quiera A ver Que te está demostrando Sodastream Con esta nueva propuesta Bueno Que supieron adaptarse A los cambios Porque la botella De medio litro No solo está buena Para consumo personal Teniendo en cuenta El contexto Para no compartirla Sino también Por A ver Están protegiendo El medio ambiente ¿Por qué? Porque me están contando Que la misma fue diseñada Para ser reutilizada Por tres años Y así evitar El desecho De miles De botellas plásticas Muy buena La movida De SodaStream Que te está presentando Un nuevo producto Atractivo Para que puedas Llevarla a todos lados Y disfrutar De soda a gusto Pero también Están cuidando El planeta Bueno Con esta botella Reutilizable Por tres años Umint Digital La primera plataforma Online Para cotizar Y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 La posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras Tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Ya estamos al aire Nuevamente Y se sumó Al team Del consultorio Pyme Un doctor más En este consultorio Gustavo Baraña ¿Cómo le va? Buenas tardes Gustavo Camillero soy yo Primero Primera atención La sala ¿Cómo se llama? La que te reciben La UCI Claro Está atendiendo ahí Las emergencias El personal de front Pero bueno Gustavo Le vamos a dar un poco Le vamos a dar un poco De medicina a Yurveda También hoy Así Por las cosas alternativas Gustavo Saludos a todos Bueno y a Marcelo Especialmente Hoy Hoy No tenemos la parte De la sección De herramientas Porque era muy rico El caso Y yo le agradecía A Marcelo Que nos haya Enviado algunas preguntas También Desde su inquietud O puntos de dolor Para este consultorio Pyme Porque no todos los empresarios Lo hacen Y Marcelo Muy seriamente Lo realizó Y bueno Y vamos teniendo preguntas Desde lo legal Desde lo tecnológico También tiene consultas De ventas De marketing Así que Si querés Pasemos a una tecnología Marcelo Contá cuál es El caso puntual Y la duda Así vemos Con Gustavo Y si querés Mezclar algo Mezclarlo No hay ningún problema Perfecto Bueno Nosotros generamos Leads Todos los días Para los Trece operadores Que operan en Argentina En total Llegamos a cincuenta localidades Con estos operadores Estamos En unas Unos mil leads Que básicamente Son consultas Y pedidos de presupuesto Que distribuimos En forma instantánea A cada A cada A cada localidad O sea Con distribución instantánea ¿Ok? En algunos O sea Veníamos trabajando Bueno Venimos hace varios años Trabajando con todo esto Nosotros trabajamos mucho Con chatbots Luego Hasta salimos De la formulario Fuimos a los chatbots Después de ahí Entramos a las redes sociales Y los captamos Prácticamente la llamamos Facebook Leads O lo mismo Desde Instagram Y ahora estamos trabajando Directamente a WhatsApp ¿Ok? No pasan por planilla No pasan por el CRM Llegan directamente Al Instantáneamente Al A que los va a atender ¿Ok? Sí Te hago una pregunta Disculpame Vos cuando distribuís En estos trece operadores Después haces el seguimiento De la conversión O lo distribuís Y como ya están capacitados Se encargan ellos Mirá En realidad Este es uno de los temas Donde hay Un potencial De mejor Importante Nosotros Las consultas Hasta hace poco Quedaban Diríamos Colgadas en la nube Y queda un listado De consultas Con Básicamente Es una Google Sheet Donde ahí Le van llegando Las consultas Le llega un mail Y la persona Puede entrar A esa planilla Online Y va viendo Todas las consultas También ahí Tenemos Campos Donde pueden ver Los resultados De esas consultas Ya fue Si fue contactado Si no fue contactado Si se logró La entrevista O no se logró Lo que Estamos Probablemente hoy O sea Tenemos bastante claro Cómo necesitamos manejar Ese CRM O toda esa información Que está en esa planilla ¿No? Lo que sí Hoy capaz Que no es tan cómodo De utilizar Esa planilla Cuando está uno En la calle ¿Entiendes? Esas son las cosas Que justamente Tenemos que llevar Eso A algún tipo De ventana Donde sea mucho más Amigable Y no con formato De planilla Para poder hacer La carga En la calle ¿Ok? Capaz que en la casa Es fácil O en el local Es fácil Porque tiene todo Ordenado Organizado Pero bueno Mucho del negocio Se cierra en la calle Y esto es fundamental Que esté actualizado Casi instantáneamente Para justamente Poder ver Todas esas tasas De conversión Marcelo Más o menos ¿Cuántas personas Participan En estos ciclos De venta? Y acá me refiero Entre ¿Cuántos serían Empleados tuyos? Y cuántos son De los agentes Los que llamamos Esto Los franquicias Desde el punto De vista Central Tenemos un experto En marketing digital Que está todo Organizado Para estar Permanentemente activa En las campañas Si hay algún inconveniente Es la persona Que se encarga De que Reparar el problema Para que eso Se acude lo antes posible ¿Ok? Y bueno Con esta persona También desarrollamos Esta planilla online Este Y desde el punto De vista De lo que sería El franquiciado Generalmente O el mismo franquiciado O un asistente Que puede tener El franquiciado O una empleada De salón Cuando tiene locales Los que participan Entonces está Generalmente O la empleada De salón O el mismo franquiciado Que va a ser Del vendedor O puede ser Un vendedor Aparte del franquiciado Hay tres personas Que pueden estar Vinculadas A esta consulta Al procesamiento De esa consulta Serán unas 20 personas Más o menos Lo máximo Y calcularle Que son mínimo Uno o dos Por operador Surprese Estamos hablando De 26 26 mínimos Sí 30 personas Está bien Bueno Primero te felicito Por lo que ya tenés Armado Que es Está Suena bastante moderno Y como que lo fuiste Evolucionando Este Entonces yo De escucharte Escucho que han hecho Ya un camino Ustedes De la publicidad Tradicional Hacia el marketing Inclusive el modelo De negocio El marketing Digital A la generación De oportunidades Este Y fueron Este Incorporando canales De comunicación Digitales Los cuales Por lo que vos me contás Quizás iniciaron Como una estrategia Multicanal Pero hoy Prácticamente A lo mejor Se volcaron A uno o dos canales Este Los canales Son La forma Distinta Con la que Ustedes Se contactan Con cada uno Que tiene un interés Este Y hoy parecería Por lo que me contás vos Que está todo Concentrado Arriba de Whatsapp Eh Sí 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 Recientemente Recientemente Pudimos Ajustar Estas cuestiones Nos llevó Como un mes Hacer que funcione Que lleguen Que no se pierdan Estos leads Es todo Es todo un tema De configuración De los algoritmos De Facebook Te llevó poco Pero bueno Ponete contento Mirá el bajo lleno Que lo tenés Enero y febrero Siempre nos dedicamos A romper el paradigma viejo De cómo generamos leads Esa es nuestra misión Y es malo Ese ciclo lo quiero acelerar Cada tres meses No cada dos meses Porque justamente La clave de eso Es rompernos la cabeza Para pensar diferente Y usar nuevas formas En las redes sociales Desde De tanto tecnológico Tanto del algoritmo Tanto del punto de vista De qué red Vamos a estar usando Como del punto de vista De los mensajes A veces pequeñas variaciones En alguna de esas cuestiones Que tengan cambios Impresionantes Y por otro lado Mi experiencia me dice Que Por lo menos Expertos en marketing digital Que vi Que muchos a veces Están como dentro de la caja O sea como que Piensan todos Bastante parecido Y eso lo vi Cuando empecé Con los chatbots En el 2014 Y recién En el 2020 Hablando con algunos No usaban chatbots todavía Cuando yo En el 2014 Me había determinado Que la tasa de conversión De chatbots Versus Formulario Era el triple Entonces Y esto Lo que veo Permanentemente Probablemente porque Los mares digitales Ya están acostumbrados A una tecnología Pero también Hay temas que se acostumbran Entonces están buscando Siempre Lo que llaman Las betas ¿No? La fe de usar Una betas Para generar consultas En fe Un mes ¿Ok? Claro Y hay que estar Haciendo expedientes Hasta que uno Le encuentra La vuelta De que funciona Pero cuando Aparte Aparte Dependiendo Sí, sí, sí Digo que aparte Dependiendo del producto O servicio Que cada uno comercialice Los públicos Que están en todas las redes Todo el tiempo Esperando Y Por ejemplo En el caso De una placa Para la pared Anti-humedad No es algo No estamos comercializando Gaseosas No es un B2C tradicional Para un supermercado Más allá que Las redes Lo convierten En el gran En el gran Hipermercado ¿No? Para lograr la capilaridad Una de las dudas Que él tenía O como pregunta Será ¿Cómo desarrollar Un CRM Personalizado? Bueno Ahí iba Digo El Primera recomendación Que yo siempre hago A las pymes Es que no desarrollen nada Mi primera recomendación Lo digo siempre acá Tengo una empresa Que se dedica Al desarrollo De software Te aclaro Pero Le des Recomiendo A las pymes Que desarrollen nada A lo sumo Que sean muy inteligentes Enchufando partes Este Ya desarrolladas De otro Interconectando Cosas ya hechas Te hago una pregunta De los chatbots Antes de hacerte Toda la serie De recomendaciones ¿Los chatbots Estos los tienen Todos humanos Personas O tenés Alguna parte Que ya esté Automatizada Ya no uso Más chatbots No usa más Ya no usa más No uso chatbots Desde De Fíjense Del 2019 Porque Las empresas Que ofrecían Ese chatbots Que yo lo usaba Mucho En Facebook Messenger Al principio Funcionaban bien Pero después Dejaron de funcionar No No tenían Buen soporte Y se desconectaban De Facebook Tenían muchos Problemas Tecnológicos No se actualizaban Claro Y para Y ahora estoy pasando A Whatsapp Digamos Para darle Un input Más a Gustavo Para la parte Tecnológica ¿Estás usando Algún tipo De CRM En este momento? Para redondear Es un CRM Casero Un Google Sheet Que está online Está en la web Es como si pudiera Estuviera Un Excel online Digamos ¿Ok? Sí, sí Que se va actualizando Por una automatica Cuando se genera Es lo mejor Tipo que pudimos hacer En forma Sí ¿No? Pero Mirá Acá hay dos caminos Entonces ahora Te contesto La pregunta tuya Uno que es Más rápido Yo creo que tiene Un mejor repago Y otro Que a lo mejor Es más lento Pero que a lo mejor A veces Dicen Mirá A mí me divierte La tecnología Y entonces Me gusta hacerme Y mi negocio Es tan distinto Del resto Que me lo tengo que hacer Muy muy a medida Entonces Esta planilla Que vos tenés Es como una forma De maqueta De un sistema Ustedes armaron Propio Uno podría Hoy usando Herramientas De lo que llaman Las de No code O de Low code De baja codificación Hacer Una aplicación Móvil Este Que Permita Canalizar O manejar Las interacciones Sobre esa planilla Ese es un camino El otro camino Pero Y vas a ir Descubriendo Y chocándote Con las mejores Prácticas Y demás Y irás Armando Tu CRM Propio Yo en general Insisto Les recomiendo Ese camino Yo recomiendo Agarrar cualquier CRM Que esté muy bien hecho Pero que lo estén usando Más de 100 tipos En el mundo Porque Ahí cuando uno Lo que está rehusando No es el software Solamente Sino que son Todas las Las piñas Que se pegaron Los usuarios Y el conocimiento De mejores prácticas De proceso Y demás Hoy Esto que era Esto que era antes Inaccesible Para las grandes Hoy Al revés Una pyme Puede acceder Al Al último modelo Más rápido Que una corpo Y Y podés tener Una mirada 360 Del cliente Entonces Vos podés tener pegado Estas campañas Que vos haces De marketing Que lo que te vas a ganar Es que se automatice La generación Desde que alguien Consultó Hasta que eso Te transforma En un lead Y alguien Lo atiende Todo eso Lo podés tener Automatizado Casi gratuitamente Y después Lo otro que comentó Juan Cuando uno piensa En CRM Está hablando de La gestión De las relaciones Con los clientes Y nos va a llevar Un montón de lunes Hablar del tema Pero digo Lo importante Es que uno tiene La relación Con el cliente Está Desde que El cliente No conoce Mi marca Ni mi oferta O sea Todavía Estamos hablando De la marca De que Se conozca Que yo Proveo Algo Unas soluciones Para sus problemas Vamos a decir así A que la persona Se muestre interesada O yo De alguna manera Le genero interés A que se lo transforme En una oportunidad A que esa oportunidad La voy nutriendo La voy desarrollando Y alguien La vende Y un poco El éxito En el proceso De venta Yo También Siempre digo Más o menos lo mismo Juan Me viene escuchando Hace mil años Que yo digo Aparte de invertir En el software Lo que hay que invertir Es en el proceso En ese proceso De seguimiento Y las pymes Que tienen Generan canales Lo mejor que pueden hacer Es también Entrenar a esos canales Y darle herramientas Vos fijate Que vos estás Proveyendo las placas Pero lo importante Es que le estás dando Las oportunidades Generando Toda esa parte Del proceso Generar las oportunidades Eso es Muy innovador Y me parece Muy buen tino Claro Pero por otro lado Tenés Vos estás Como delegando En la franquicia La relación La última milla Con el cliente Pero la marca Es la tuya Y eso es muy valioso Y muy inteligente Quedarse Con la relación Entre la marca Entonces El post Del cliente También es clave Que lo atiendas O sea No se termina El cliente Cuando le vendí Sino que después Tengo que hacer El seguimiento Inclusive generar En ese cliente Que se transforme En un recomendador Y vuelva a cerrar El ciclo Porque me va a traer Nuevas oportunidades Ahí voy Con el tema Marcelo Permítime Es muy Pero muy importante Todo lo que estaba Diciendo Gustavo Y esa pregunta Que yo te hice Al inicio Si ustedes siguen Para medir la conversión Porque ustedes Entregan el lead Pero tal vez No hacen el seguimiento A eso a punto Y por otro lado Si miden El NPS Por ejemplo Si ustedes tienen contacto Y están siguiendo Después a la satisfacción Del cliente Porque ahí Si por ejemplo Al franquiciado Gustavo Le asignaste Diez leads Y no cerró ninguno Y vos te contactás Con esos leads Para ver Qué sucedió Es una cosa Tal vez lo estás haciendo Tal vez no Porque eso No lo aclaraste Entonces Esa es otra Otra forma Bueno y con NPS Con un software Simple Que lo tenés Por poca plata Desde MailChimp Tiene su producto NPS Para el Net Promoter Score La verdad que está Muy bueno Y vas a saber Quienes son promotores Justamente como lo te decía Lo Nutri Para que se convierta En un promotor De tu servicio O tal vez es un detractor Y tenemos que revertir eso Para que Para que no suceda Entonces digo Con software Y también automatizándolo Podés lograrlo Sin aumentar la estructura Pero vas a tener Un mayor control Pero me parece Que el seguimiento De la tasa de conversión De esos leads Es fundamental Porque todo lo que no podemos medir No lo vamos a poder cambiar Ni mejorar Y por otro lado Yo vi que Que vos estabas haciendo Porque nos quedan Pocos minutos Sí, perdón Una cosa más Agrego Que es Porque estamos Súper alineados Con lo que estamos Contando acá Pero hay algo Que es Esto de que vos Saltaste de un canal A otro Y todo el foco Está en eso Y obedece un poco A la forma De atender La realidad es que Los clientes Y los consumidores En su diversidad También les gusta Contactarse Y interactuar De distintos canales Y lo mejor es Ni siquiera tener Una solución multicanal Sino algo Omnicanal Que a lo mejor El tipo empiece La relación por el WhatsApp Después la siga por el mail O viceversa Y después la siga por teléfono Este Y que todo eso Quede reflejado En tu interacción Entonces Que vos llegues A tener un nivel De esto De una vista 360 Este Omnicanal Este Y que permita Tener este seguimiento Como estaba hablando Con Juan De las interacciones Te va a llevar Un camino importante Que lo podés recorrer Verso a lo mejor La otra Otra alternativa Que a lo mejor Te permita Bueno Enfocarte Porque adoptar Estas soluciones Llevan tiempo Siempre A lo mejor En dos o tres meses Construiste Este negocio Formaste Reformaste el equipo Como dijo Juan recién Por ahí pasaste De cerrar Uno de cada Cien A cerrar Uno de cada diez Y a lo mejor No necesitas mil Este Diez mil leads más Sino que necesitas De mejorar el rate Este O lo que sea Parece que la parte De marketing Funciona muy bien Digo Justo son algo Que ya lo tenés Bien encaminado Y ahí Y ahí Perdón Pero como quedan Dos minutos del programa Quería agregar Que Que Marcelo Quiere incorporar Un socio Para el desarrollo De franquiciados Y lo pensó Y lo pensó En dos etapas Sergio Una es con comisión Sobre aumento De ventas Incremental Y la segunda etapa Es asociarlo A la empresa Con porcentaje Societario Y entonces Dice Que debería tener En formato legal Darle en cuenta Para no dar un mal paso Porque es complicado Todo lo que sea Esquema de compensación Y sobre todo Darle acciones De una compañía Es algo complicado Y desde el punto De vista legal Porque estás incorporando A una persona Que la figura Si no entró como socio Entró como empleado Para después Ser socio Es medio raro No aconsejo Me queda un poco tiempo Y tengo que ser corto Después voy a cosas Lo explico No aconsejo Que sea socio De la empresa Si aconsejo Tratar de Establecer Ya sea O como viajante De comercio Que es la figura legal Que nuclea Todos los vendedores Y demás O con algún Otro sistema Estructurarlo Pero bueno Cual cosa Lo sigo después Personalmente Con Marcelo De imposición Se puede hacer Perfecto Ahí yo te agradezco Y la verdad Marcelo El tiempo estirado Esta media hora Se nos voló Quería Agradecerte Y de hecho Si estás de acuerdo Invitarte Dentro de Un par de programas Para que Hagamos más extenso Este consultorio Porque es muy rico Todo lo que vos Estás haciendo Como sistema Y tus dudas Están todas buenísimas Porque ese es el espíritu Del consultorio Darle herramientas No solamente a vos Sino a todos los que nos estén Escuchando Para ayudar A tomar decisiones Estratégicas Así que Marcelo Un gusto Tenerte acá Muchísimas gracias Gracias Sergio Y a Gustavo Muchísimas gracias a vos Gracias a todos Gracias a toda la audiencia Bueno Nos vemos Y nos escuchamos La próxima semana En Generales TV Lunes de 18 a 20 horas Muchísimas gracias Gracias a todos los que nos vemos Gracias a todos los que nos vemos